Hola, bendiciones, ¿cómo están, familia? Qué gusto saludarlos y estar en esta hora buscando al Señor con todo nuestro corazón. Sé que a veces nos cansamos, a veces nos sentimos debilitados, nos sentimos que no hay fuerzas, pero quiero decirte que la palabra del Señor dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y de verdad que tú que estás viniendo ahorita acá a Facebook, quiero darte la bienvenida, de verdad con todo mi corazón y decirte que Dios te ama mucho y no sé cómo pasaste tu día, cómo estuvo tu situación, pero quiero decirte que Dios te ama mucho, quiero recordártelo con todo mi corazón y que te lo entiendas en tu mente y en tu corazón de que Dios te ama mucho. Dios bendiga a todos los que están conectados ahorita, Dios bendiga a Yonari, mi hermano, ¿cómo estás? Chabel y Santana. Y hoy quiero recordarte una porción de la palabra del Señor que dice en Colosenses 2, versículo 14, dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y haciéndose de cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni de un toques, ni conformidad a todos los mandamientos, cosas que se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Pero lo más importante de esta palabra es esto, que Jesucristo anuló todo aquello que el enemigo un día dijo, esto lo voy a usar para dañar a esta persona, todo decreto que era contrario para ti, y para mí, Jesucristo lo anuló en la cruz del Calvario, y Él llevó nuestros pecados y nos hace sus hijos y nos llama hijos de Dios. Yo quiero orar por tu vida, pero quiero animarte a que no te rindas. Yo quiero que me mires, que me mires aquí. Quiero que escuches y entiendas algo. Dios te ama. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te sigue amando. Dios te sigue bendiciendo. Hoy por hoy, tu vida está en la mano de Dios. Quisiera animarte a que le digas, papito lindo, sé que a veces se me van las fuerzas, sé que a veces me siento triste, pero hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero Dios que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tu Señor te lleves todas mis cargas. Quiero que tu Señor me ayudes a amarte con todo mi corazón. Es por eso que quisiera que pudieras cerrar tus ojitos, sabiendo que estás ahorita, y pudiésemos orar a Dios y le digamos, Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Porque Jesucristo anuló el acta de los decretos. Todo aquello que el enemigo usó en tu contra, todo aquello que el enemigo usó para lastimarte, para dañarte, Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvary, dijo, yo di mi vida por ti. Y quiero que entiendas esto, no puedes sentirte triste tú hoy, porque Dios está contigo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cuidarte, Dios quiere encontrarse contigo de nuevo. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pero en esta ocasión, quiero decirte que hay vida, que hay esperanza, perdón, que hoy no estoy transmitiendo como todos los días, con la luz y todo, porque me estaba tocando venir a cuidar a mi abuelita. Entonces, tengo que honrar también a mis abuelitos, y espero que me puedan entender. Y no sé cuál es tu petición hoy, pero quisiera que por favor pudieses escribirle en los comentarios en lo que empezamos a orar ahorita. Pero recuerda que yo me voy a unir a tu fe en esta hora. Vamos a orar juntos. Yo lo que quiero es que usted despierte de nuevo. Quizá ha estado desanimado, desanimada, sin ganas de hablar con Dios, sin ganas de tener esa comunión. O sea, sí sabe que necesita de Dios, pero a la verdad no, como que no le dan ganas, y como que no logra entrar en ese momento de intimidad con Dios. Amén. Entonces, quisiera que pudiera usted cerrar sus ojos en esta orita, que juntos le digamos al Padre, Señor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra petición, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres grande y maravilloso. Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es eficaz, tu palabra es verdad. Y hoy venimos delante de tu presencia, Cordero Santo de Dios, agradeciéndote por un día más de vida, dándote gracias, Señor, porque aún en medio, Señor, de nuestra dificultad, aún en medio, Dios, de todo aquello, Señor, que nos estorba, aún en medio, Señor, de los líos, Señor, que nosotros mismos nos formamos a veces en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que quizá nos ha estado apartando de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello, Señor, que nos hace sentir triste. Señor, si le hemos dado lugar al enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón. Si hemos permitido, Señor, que el enemigo, Señor, haga algo en contra de nosotros. Si hemos permitido, Señor, que el enemigo tome el control de nuestra mente, Señor, hoy te pedimos perdón y te rogamos, Padre, toma el control de nuestra vida, Señor. Alíneanos conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, mi rey amado, y venimos en esta hora dándole gracias. Creeremos darle gracias, Señor, gracias, 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 porque Señor, aún en medio de todas las aflicciones que estamos viviendo, su palabra dice, que muchas aflicciones tendremos en esa tierra, pero que estemos tranquilos, porque usted ya venció al mundo. y Dios, en esta hora le damos gracias por las aflicciones que hemos estado pasando, por las tristezas, por los dolores, Señor, quizá por los problemas de salud, gracias, Señor, por los problemas económicos, gracias, Dios, por todo lo que estamos pasando, porque sabemos, Señor, que todo va a obrar para bien a los que amamos a Dios. y en esta hora, Señor, damos gracias por todo lo que estamos pasando. Y hoy queremos, Señor, que usted se encuentre, Señor, con nuestro corazón, que le encante nuestro corazón, que usted diga, wow, qué corazón, qué corazón el de esa persona, que aún en medio de toda situación me da gracias. Oh, le damos gracias a Dios. Mi rey amado, yo le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está conectados a través de esta transmisión ahora mismo, papá. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque usted, aún en medio, Señor, de tantas cosas que están viviendo, ellos están aquí, Señor, buscando su presencia, buscando su amor, buscando, Señor, esa paz, ese consuelo, ese reposo, Señor, que solo usted nos puede dar. Y hoy clamamos, Señor, a ti, clamamos, Padre, danos reposo, Señor, danos reposo en esta situación que estamos viviendo. Padre, denos reposo, Señor, denos tranquilidad. Señor, queremos reposar en su presencia y queremos, Señor, que usted tome el control, que usted, Señor, nos alinee conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Mi rey amado, hoy vengo clamando por la vida de mis hermanos, Señor, todo aquel que está pasando un momento de enfermedad, Señor, yo le pido, tome el control de esa enfermedad, Señor, porque yo sé, mi rey amado, que para usted nada es imposible. Yo sé, Señor, que usted puede hacer un milagro creativo, Señor, y le pido, Padre amado, tome el control, Señor, de cada vida, toda enfermedad, cual sea el problema, en el nombre de Jesús, reprenda todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, que quiere estorbar la vida, mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, le doy lo echamos fuera y declaramos que Dios está obrando en tu vida y vas a ver ese milagro completado porque Dios va a hacer la obra en tu vida. Padre, yo le pido, Señor, por todo aquel que está sufriendo cáncer, está sufriendo por un tumor, por tiroides, hipoteroidismo, hipoteroidismo, problema en la columna, displasia en la cadera, Señor, problema en las articulaciones, problema en las rodillas, dolor de cabeza, esa migraña que no se va en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que esa migraña se va por el poder de la palabra, mi rey amado, ese dolor de cabeza que no se va en el nombre de Jesús de Nazaret, esa gripe, Señor, que se pegó en los pulmones, Señor, en el nombre de Jesús, se arranca por el poder de la palabra, Señor, yo le pido, mi rey amado, por cada mujer que está acá conectada, Señor, bendiga a esas mujeres, mujeres virtuosas, mujeres, Señor, que son sensibles a su presencia, Padre, yo le pido por cada varón, Señor, que está ahora, Señor, acá conectado, bendiga a esos varones, Señor, siervos de Dios, Padre, esos varones que entiendan, Señor, que necesitamos todo el tiempo, de usted, papá, Señor, yo le pido por todo aquel, Señor, que de pronto está solo en casa, que está enfermito, enfermita, Señor, y que no hay nadie con ellas, yo le pido, Padre, que su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo, papá, llegue y abrace, Señor, y ministre, Señor, a todo aquel que está enfermo en esta hora, Señor, yo le pido, Señor, por todo aquel, Señor, que tiene dolor en la espalda, dolor en la espalda, que ha sido provocado por los riñones, Dios mío, ponga su mano de poder en los riñones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda gastritis crónica, Señor, yo sé, Señor, que tú tienes el poder para obrar, y hoy clamo, Señor, por ese estómago, Señor, donde está esa gastritis crónica, en el nombre de Jesús, todo problema en la garganta, Padre, amado, tome el control, por delo de Dios, Padre, todo aquel que tiene cáncer en los riñones, pulmones y cerebro, Señor, hoy declaramos una palabra de fe, una palabra profética, en el nombre de Jesús, todo cáncer se seca, en el nombre de Cristo, Papá, en el nombre de Cristo, Señor, hoy clamamos, Señor, por toda aquella familia, Señor, que no ha estado perseverando, o no te ama, Señor, o se alejó de la iglesia, Padre, yo te pido, Señor, tome el control, Señor, vuelve a enamorar a tus hijos, Señor, vuélvelos a enamorar, Señor, hoy yo clamo, Señor, por todo nervio, Señor, Nervio, Señor, que está estorbando, el nervio trigemino, Señor, en el nombre de Jesús, todo nervio trigemino, Señor, se sana en el nombre de Jesús, todo problema nervio siático, en el nombre de Jesús, Padre, tome el control, Papá, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que la relación entre los hijos y los padres, vuelve a ser buena, en el nombre de Jesús, Padre, bendiga a todos los que están conectados en Perú, Padre, bendiga a todos los que están conectados en Perú, Venezuela, en México, en El Salvador, Guatemala, mi rey amado, hoy creemos que usted está acá, que usted nunca nos deja, Señor, todo problema de artritis reumatoide, en el nombre de Jesús, se va por el poder de la palabra, Señor, yo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible, y el poder de la palabra es fuerte, en el nombre de Jesús, todo es clero, derma, en el nombre de Jesús, todo problema en la piel, despigmentación en la piel, todo problema en los ojos, desprendimiento de retina, alopecia, en el nombre de Jesús, Padre, tome el control, Papá, todo aquel que está atado, Papá, le pedimos, Señor, en esta hora, tome el control, Dios, se rompen las cadenas, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, Padre, toda leucemia, Señor, se va, todo problema en los nervios, Cordero de Dios, se va fuera, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, todo problema de falta de oxigenación, en el cerebro, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a creer, que vamos a pasar todo el tiempo enfermos, no, renunciamos a creer eso, porque somos sanos, en el nombre de Cristo Jesús, somos libres, por el poder de la palabra, somos más que vencedores, no somos esclavos del temor, en el nombre de Jesús, renunciamos a creer, toda mentira del diablo, hoy creemos, que somos sanos, creemos, que somos sanos, libres, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que estamos llenos de tu gracia, llenos de tu favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor, por Wendy Pérez, gracias por Soledad María, gracias, Señor, por María Yanet, gracias por Yamil Antonella, Señor, gracias por Andrea Ávila, Cordero Santo, en esta hora, Señor, gracias por Jesús Sánchez, bendiga a su familia, mi rey amado, gracias por Mariel Alfaro, mis hermanos ahorita, que están acá, yo sé que somos 1110 personas ahorita, quisiera pedirle un favor, en lo que yo sigo orando, allá en la parte, donde usted escribe los comentarios, hay un botón, que dice compartir, quisiera pedirle, por favor, si usted pudiera compartir, esta transmisión, desde ahora mismo, para que todos sus amigos y familiares, puedan ver esa transmisión, me apoya, compartiendo, me apoya, ya no le dé, no le dé la manita de me gusta, dele el corazoncito de me encanta, amén, en lo que yo sigo orando, usted comparte esa transmisión, y dele el corazoncito de me encanta, en el nombre de Jesús Padre, hoy reprendemos todo espíritu de pleito, Señor, que se había metido unas casas, en los matrimonios, hoy reprendemos todo espíritu de tristeza, el Señor me muestra, que hay gente que se siente triste, sola, abandonada, sienten que, no hay nadie que los quiera, pero hoy Dios te dice, yo te amo, yo soy tu padre, yo soy tu padre, donde dice el Señor, búscame, dice el Santo, permite que yo te abrace, dice el Señor, permite que yo te abrace, dice el Señor, permite que yo sea el que tome el control de tu vida, permite que yo sea la persona, que te llene de amor, dice el Señor, porque yo sé que Dios está aquí, mis hermanos, Dios está aquí, Él quiere orar en nuestras vidas, y aunque a veces, nos sintamos tristes, en el nombre de Jesús, Dios bendiga, Anita Pacheco, Dios bendiga, María Alejandra Garay, fan destacado, de verdad, yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, ¿cómo se sienten hoy? Quisiera leer ahorita, ¿cómo se sienten? ¿Qué es lo que está pasando su corazón? ¿Qué es lo que, lo que los tiene agobiados? Yo quisiera preguntarles eso, porque hoy estoy transmitiendo, solo por este medio, pero quisiera saber, ¿cómo se sienten? Quisiera saber, ¿cómo han vivido su vida? Otra cosa que, quisiera saber de parte de ustedes, es que, ¿cómo ha estado su corazón buscando a Dios? Si ha estado congregándose, ¿cuánto tiempo tiene de que no se ha congregado? Quisiera recordarle que, no sé, porque usted se alejó de la iglesia, o de buscar a Dios, pero quiero invitarle a que, pueda de nuevo, volver a buscar a Dios, pueda de nuevo, volver a congregarse, si alguien le hizo una mala pasada, lo ofendió, por favor, no se sienta, que no lo quieren, miren nosotros, no somos ángeles, y a veces vamos a fallar, a veces vamos a, a cometer errores, pero yo quiero decirle algo con todo mi corazón, miremos a Jesús, miremos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe, Dios a veces, permite que sucedan cosas, para ver nuestro carácter, y yo sé que Dios quiere formar en tu vida, un carácter inofendible, pero tú tienes que permitirle al Padre, tomar el control de tu vida, amén, Dios bendiga a Ana Duarte, Dios bendiga a Lili Aguilar, Dios bendiga a Bon, Bibi Escobar, a Mandy Hernández, dice la palabra del Señor, todo lo que respire, alabia Jehová, si usted en esta hora, se siente bien lejos de Dios, si en esta hora quizá tiene mucha angustia, se siente muy cansado, atormentado, quiero decirle que por favor, cierre sus ojitos, cierre sus ojitos ahí donde usted está, y digamosle al Señor, que Él tome el control de nuestras vidas, que Él sea el que, el que nos abrace, que Él sea el que, nos llene de su paz, dice la palabra del Señor, a alguien de ustedes, le hace falta fe, pídala, dice el Señor, si usted necesita algo de parte de Dios, pídalo, va, pídámoslo juntos pues, yo me uno a su fe hoy, sí, clamemos al Señor, clamemos al Señor juntos, mi rey amado, gracias Señor, por la vida de mis hermanos, que están conectados, ahorita Señor, a través de esa transmisión, mi rey amado, yo le doy gracias Señor, tantas gracias, porque me permite Señor, ser de bendición para ellos, poder recordarles Señor, cuán grande es su amor, poder recordarles Dios mío, cuánto usted nos ama a nosotros, y Dios en esta hora, yo le pido Señor, por toda aquella persona Señor, que se siente sola, vacía Señor, que se siente Señor en ansiedad, en el nombre de Jesús, yo clamo que el Espíritu Santo ahora mismo, que el Espíritu Santo ahora mismo, abrace su corazón, abrace su corazón, en el nombre de Jesús, toda ansiedad se va, toda desolación, porque no estamos solos, no estamos solos, Dios está con nosotros, Él nunca nos deja abandonados, y hoy Señor, clamamos por fe, Señor hoy venimos clamando por fe, en el nombre de Jesús, hoy abro mis labios, y le pido Padre, necesito fe, necesito confianza Señor, perdóneme por dudar, perdóneme Señor, si he dudado, si he tenido falta de fe, en el nombre de Jesús, hoy clamamos Dios por fe, Señor su palabra dice, que pidamos fe, porque usted nos va a dar fe, y nos va a dar hasta que sobre y abunde Señor, hoy clamamos por fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, fe, clamamos por fe Señor, en el nombre de Jesús, sabemos Señor, que usted nos va a dar fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, fe, fe, queremos más fe, más fe, no queremos Señor, seguir en la misma condición, queremos Padre, más fe, queremos ser llenos de la presencia, del Espíritu Santo, Señor hoy clamamos por sabiduría, Señor por entendimiento, hoy clamamos Señor, porque usted Señor, nos de ese Espíritu de paz, el Espíritu Señor, que nos da vida, que nos da paz, hoy clamamos a ti Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestra economía, toma el control de nuestras familias, toma el control Señor, de todo lo que estamos viviendo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío, yo sé que tú estás aquí, yo sé Padre, que usted se está moviendo en nuestras vidas, y Señor aunque a veces no podamos entenderlo Dios, hoy le damos gracias, gracias Señor por su amor, gracias Señor, porque aún en medio del dolor, aún en medio de toda la ansiedad, a veces nos sentimos solos, pero hoy reconocemos Señor, que usted está con nosotros, renunciamos Señor, a seguir atados al pasado, ya no somos esclavos del temor, Señor quizá hay alguien en este momento, que tiene problemas económicos Dios, yo vengo clamando Papá, toma el control de las finanzas de mis hermanos, pero que se haga su voluntad y no la nuestra Dios, Padre toma el control de las finanzas, provea mi Rey amado, conforme a sus riquezas en su reino Dios, Padre y clamamos por revelación de lo alto, revelación Señor, ayúdenos a entender los tiempos, ayúdenos Papá, a entender lo que estamos viviendo, hoy reprendemos todo espíritu de desánimo, que se ha metido en nuestra vida, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera por el poder de la palabra, todo desánimo se va fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, gracias Alejandro Portilla por compartir, gracias Jenny por compartir, mis hermanos quisiera pedirles por favor, si me apoyaran a compartir esta transmisión, aquí me sale cuando ustedes comparten, todos los que compartan ahorita, los voy a empezar a saludar desde acá, porque aquí me sale compartido por, compartido por, por ejemplo ahorita compartió Jenny Beriguet, hoy clamamos por los malos hábitos, para que el Señor los quite en el nombre de Jesús, Dios bendiga a Indy Coronado, Dios bendiga a Grace Torres, que está conectada ahorita mismo, Dios bendiga a la familia Enciso, Dios bendiga a Ivonne Flores, Dios bendiga a Naire Ángeles, Dios bendiga a Wendy Pérez, Lilia Aguilar, Enedina Costa, Ami HD, en el nombre de Jesús se va todo mareo por el poder de la palabra, hemos 1142 personas, y solo 500 personas lo han compartido, ay que pasa con los demás, Dios bendiga a Indy Coronado, gracias por compartir, Pili Navarro, pastor en mi corazón no hay amor, estoy persiguiendo a las personas que quiero, no sé por qué tengo estos malos sentimientos, por más que lucho con ellos, ayúdeme, por favor no quiero quejarme sola, oremos, yo no sé si habrá alguien, otra persona acá que, también siente que no hay amor en su corazón, tal vez siente que, no hay, manera para, para estar feliz, pero oremos, oremos, reprendamos al diablo, porque esos sentimientos de tristeza, se van a ir en el nombre de Jesús, no podemos seguir viviendo sin amor, porque saben algo, la Biblia dice claro, lo dice muy claro, que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, y sabe algo, no podemos permitir que el amor se nos enfríe, no podemos permitir que el enemigo se burle en nuestras vidas, no podemos permitir que el enemigo, crea que nosotros somos personas insensibles, amén, Dios en esta hora le pedimos, Padre, yo me uno a la fe, Señor, de mis hermanos ahorita mismo, Señor, que están pasando por un momento duro, que ya no sienten amor, Señor, que quizás su corazón se congeló, hoy yo le pido, Señor, perdónenos, Señor, por nuestros pecados, perdónenos, Señor, si nos hemos congelado espiritualmente, perdónenos, Señor, si hemos tenido un corazón duro, Señor, hoy reprendemos todo espíritu de no tener amor, Señor, ese espíritu que se ha metido para enfriar el amor en el nombre de Jesús, lo echamos fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Señor, queremos amar, no queremos perder a las personas que amamos, Señor, hoy todo mal carácter se va, todo espíritu de ansiedad, de irritabilidad, que no podemos amar, que no podemos, Señor, perdonar, en el nombre de Jesús se va, se larga por el poder de la palabra, porque somos libres en el nombre de Jesús, Señor, hoy le pedimos, Padre, tome el control de nuestra vida, ayúdenos, Señor, a honrarle de todas las maneras humanamente posibles, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de que nos vamos a morir se va, porque nadie se muere si no es la voluntad de Dios, Padre, usted en su palabra dice que vino para darnos vida y vida en abundancia, y reprendemos, Señor, al enemigo que quiere meternos en la mente que nos vamos a morir, Señor, hoy declaramos que tenemos vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús, Padre, yo le pido por todo aquel Señor que no tiene trabajo, Señor, que ha estado en un momento duro, Señor, que no tienen empleo, Señor, que quizás se graduaron y que no han tenido trabajo, pedimos, Señor, en esta hora ponga su mano de poder, Señor, de gracia, Señor, para que esas personas puedan contratarlas en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy clamamos por resignación, Señor, clamamos por resignación por todos aquellos que han perdido un familiar, una hija, un hijo, un abuelo, un abuelo, un esposo, una esposa, Señor, te pedimos, Dios, toma el control, ministra, Señor, resignación en esos corazones, Padre amado, abraza esos corazones que necesitan de ti, Papá, gracias, Dios, porque usted está con nosotros, Señor, le pedimos, Señor, por todas las relaciones, Señor, de noviazgo, Señor, toda aquella relación que no sea de su voluntad, que se rompa, pero toda relación, Señor, que es suya, pero el enemigo se ha metido para estorbar, reprendemos todo espíritu del diablo que se ha metido, Señor, para meter cizaña, para estorbar lo que usted ha unido, Señor, en esta hora, Señor, le pedimos por todos aquellos, Señor, que no quieren buscar de usted, clamamos por todos los hombres, Señor, que no quieren de su presencia, hoy clamamos por todo aquel que no le conoce, Padre, que ellos puedan encontrar reposo, que puedan encontrar su presencia, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por los hijos, que vuelvan a sus ojos, Dios, que vuelvan, Señor, a amarle, que vuelvan a bendecir su nombre, Señor, clamo por todos aquellos jóvenes, Señor, que de pronto, mis rey amados, se apartaron de su presencia, que de pronto, Señor, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren buscar su presencia, Dios, hoy yo le pido por todos los jovencitos, Señor, que se sienten perdidos, que no encuentran destino, que no encuentran lugar, tome el control, Papá, hoy, Señor, reprendemos todo espíritu de depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa depresión se va afuera, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, clamamos por el Salvador, Señor, clamamos, Señor, por Honduras, por Nicaragua, por Venezuela, Padre, Padre, bendecimos Israel, bendecimos la tierra santa de Israel, hoy yo clamo, Señor, por todos los negocios, Padre, bendiga las empresas, bendiga los negocios, los emprendimientos, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, hoy clamamos por nuestro corazón, guarden nuestro corazón en completa paz, Señor, hoy entregamos nuestras cargas en su presencia, hoy entregamos nuestro corazón en sus manos, Papá, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Padre, gracias Hijo, y Espíritu Santo de Dios, mi hermano, mi hermana, si usted se acaba de conectar en esta hora, quisiera invitarle a que pudiera ver la transmisión de nuevo, la vamos a dejar en mi canal de YouTube, si usted está conectado en YouTube, de verdad, gracias por suscribirse al canal, a veces Facebook no notifica las transmisiones, pero YouTube sí, suscríbase a mi canal Poeta del Cielo GT, escuche nuestras dos canciones nuevas, que es Digno de Honor y Vida Me Das, que ya están en iTunes, están en Spotify, están gratis en el nombre de Jesús, y de verdad, gracias por su apoyo, gracias por compartir esta transmisión, gracias por darle el corazoncito de me encanta, no le dé me gusta, si usted está en YouTube, si déle me gusta, la manita de me gusta, pues si está en Facebook, déle el corazoncito, Dios bendiga a Andrea Ávila, que siempre se conecta, de verdad que yo me doy cuenta de todos los que son constantes, yo me doy cuenta de todos los que siguen este tiempo de oración, y de verdad, Andrea Ávila, que es de Colombia, ha sido una mujer que lleva, uff, desde el año pasado, una mujer que no se rinde, que no mira para atrás, que aunque esté pasando lo que esté pasando, ella busca a Dios, yo invito a usted, a su vida, a su persona, que siga buscando a Dios, que no se rinda, que seamos constantes amor, amén, en el nombre de Jesús, le mando un fuerte abrazo, gracias por compartir, si usted quiere seguirme en Instagram, yo aparezco como Poeta Punto del Cielo, en Instagram, comparto imágenes todos los días, y videos cortos de un minuto, todos los días, Poeta Punto del Cielo, si usted quiere seguirme en Instagram, sígame como Poeta Punto del Cielo, pero que sea de su corazón, no porque yo le diga, en YouTube, si quiere suscribirse, suscríbase, Poeta del Cielo GT, y espero ser de bendición, todos los días de mi vida, así que, le mando un fuerte abrazo, pero si fuerte, le amo en el amor de Jesús, y recuerde que, yo soy de Cristo, usted es de Cristo, y todos somos, de Cristo verdad, gracias por compartir, bendiciones.